Hola, hola mis deliciosuras, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hacerles una clase súper especial que nos han pedido mucho y es la famosa gelagancito a mi estilo. La verdad que este es un postre ideal para consentir a su familia, para negocio, para mesa de postres y es una opción que pueden hacer en tamaño individual para ventas o gelatina grande para compartir en familia. Los ingredientes que nosotros utilizamos son una gelatina cristalina, recuerden que para elaborarla, sea de leche o sea de agua, utilizamos únicamente tres tazas y añadimos por supuesto una cucharada de grenetina extra, usamos por supuesto grenetina pilsac para mejor consistencia. Aquí yo ya la tengo lista para usar, está hecha en mosaico y quiero que vean qué consistencia tan buena tiene. Está súper firme y queda muy deliciosa. Reservamos, también vamos a necesitar gancitos suficientes. Yo voy a utilizar cinco gancitos para el relleno y vamos a usar dos o tres para decorar. Voy a necesitar una gelatina de gari de leche condensada para la mezcla base y vamos a necesitar también fresa fileteada o en trocitos para que nos quede más deliciosa. En esta ocasión nosotros lo vamos a hacer en un molde grande para compartir con la familia. Recuerden que la decoración es opcional y yo tengo previamente engrasado nuestro molde y puesto en el congelador. Miren, aquí está, se ve perfectamente que está súper heladito. Y para qué lo engrasamos y lo metemos en el congelador, es una pregunta que nos hacen frecuentemente. Es para generar un choque de temperaturas al momento que vaciamos nuestra mezcla, ya sea un poco tibia o a temperatura ambiente, con nuestro molde que está súper heladito, va a empezar inmediatamente a sellar la capa de abajo y eso nos va a dejar que desmolde más fácilmente. ¿Ok? Recuerden que nuestros gancitos tienen que estar perfectamente congelados para que no absorban tanto líquido de nuestras gelatinas y no floten tanto, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a hacer en nuestro molde o en nuestros vasitos, vamos a vaciar de nuestra mezcla base, como les comentamos, nosotros estamos poniendo de leche condensada de gari, previamente elaborada en 3 tazas de leche con una cucharadita extra de grenetina pilsac. Vaciamos aproximadamente unos 2 centímetros y voy a llevar a semi cuajar, únicamente unos minutitos y regresamos. Muy bien, mis deliciosuras, pues después de aproximadamente unos 5 minutitos en el congelador, quiero que vean la consistencia, está todavía un poco espesita y la consistencia es de clara de huevo. Lo que vamos a hacer es ir colocando nuestros gancitos boca abajo. Vean, si están nuestros gancitos y vamos a irlos colocando con cuidado boca abajo todos. Muy bien, posteriormente que hayamos terminado de colocar todos nuestros gancitos, vamos a poner una capa de mosaico, recuerden, con nuestras manitas súper limpias, colocamos una capa de mosaico y enseguida colocamos una capa de fresas. La verdad que la combinación del mosaico con la fresa y el gancito queda súper delicioso. Vean, hay que ponerle bastante fruta, ustedes pónganle mucha fruta. Ese es uno de los éxitos de sus postres, ya sea para venta o para casita, que en cada rebanada o en cada vasito individual tenga bastante relleno, súper delicioso. Muy bien, ahora vamos a poner una capa más de gelatina de leche condensada, con mucho cuidado. Y posteriormente vaciamos una capa más de mosaico y de fruta, hasta terminar de llenar nuestro molde. Muy bien, mis deliciosuras, pues ya cubrimos perfectamente nuestro molde con nuestra capa de gelatina, de fresas y el relleno súper delicioso de los gancitos. Ahora vamos a llevar a refrigerar por mínimo de 4 horas o de preferencia toda la noche. Hay que taparla perfectamente bien y en un ratito más regresamos para desmoldarla y decorarla. Muy bien, mis deliciosuras, pues después de aproximadamente 4 horas, ya está lista y súper cuajada nuestra deliciosura de gelatina de gancito. Quiero que vean la consistencia, muy buena consistencia. Ahora lo que vamos a hacer es desmoldar con mucho cuidado. Recuerden que siempre con nuestras manitas súper limpias, vamos a jalar de orillas hacia el centro. Sea gelatina grande, individual, vasito, gelapaleta, es de orillas hacia el centro. Enseguida ponemos nuestra base, domo, charola, donde vayamos a ponerla. Damos una vueltecita y listo. Quiero que vean qué padrísima queda. La verdad no solo está bonita, sino que también sabe muy deliciosa. Y ahora viene mi parte favorita que es decorar. Nosotros vamos a estar utilizando unos gancitos para decorar, unas fresitas súper deliciosas, y también el toque personal, que les vamos a poner un poco de granillo de chocolate turín. Recuerden que la decoración es totalmente al gusto. Ustedes deciden qué le quitan o qué le ponen. Así por sí sola, de verdad que se ve y sabe deliciosa. Pero nosotros le vamos a poner nuestro toque personal. Vamos a poner un gancito. Vamos a poner que se vea el relleno súper delicioso. Y vamos a acomodar unas fresitas. Pueden ser enteras, pueden ser en trozos. Eso ya es cuestión de gustos. Los acomodamos. Miren nada más qué deliciosora. Y ahora nuestro toque personal. Vamos a ponerle granillo de chocolate. Este que le estamos poniendo es turín. La verdad que sabe mucho, muy delicioso. Y le da su toque para que nos quede padrísima nuestra gelagancito. Ahorita les voy a mostrar más de cerquitas cómo queda. La verdad que espero que les haya gustado este videíto. Si les gusta, comenten. Compartan el video. Vean nada más qué deliciosura. Recuerden que la imaginación no tiene límites. Y esperamos les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Adiós.